El día de hoy en el programa radiofónico del periodista Carlos Lourette de Mola, Así las cosas PM, emitido por W Radio, el senador del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, pidió el apoyo de todos los mexicanos en la lucha contra el robo de combustible, huachicol. En entrevista con el comunicador, el moredista indicó que pese a que el Ejecutivo Federal es un gran comunicador, se encuentra solo, pues es el único que está dando la confianza y la esperanza en el combate a este delito. En la mesa de, Cabe destacar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante el combate contra el robo al combustible, que se decidió emprender, se ha sentido respaldado por los mexicanos, pues así se lo manifiestan todos los días en las calles. Asimismo, López Obrador indicó que la mayoría de los mexicanos apoya la estrategia, sin embargo, respecto a la supuesta escasez de gasolina, puntualizó que no siempre será así, pues se espera que en unos días la situación se normalis, por lo que los ciudadanos deben tener un poco de paciencia. Prueba de lo anterior es que de acuerdo con una encuesta realizada y publicada por el diario El Financiero, el presidente de México cuenta con el apoyo del 89% de la ciudadanía mexicana, a pesar del desabasto de gasolina que se originó a partir de la estrategia contra el robo del combustible. Con información de Twitter y la neta noticias foto, arroba Carlos Louretta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.